La tranquilidad de las personas que se encontraban desfrutando el día de suedo en el centro Comercial Reforma 222, se convirtió en una pasada cuando se escucharon balazos al interior de una tienda de ropa. Según los primeros reportes policiales, un hombre de aproximadamente 35 años el desespero es su novia, se desconocen las causas, y luego de atentar contra ella, decidió desperarse en la cabeza. Y que no se sabe el estado de salud, ambos fueron trasladados de emergencia al hospital y estaban muy graves, en particular el Chico. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ya inició una carpeta de investigación para averiguar como realmente ocurrirán los hechos que efectuarán a las personas que presenciarán el terrible momento. Se recomienda discreción con el siguiente material. No te olvides darl me gusta, comenta, comparte, sus ripet para participar del sorteo y ganar premios. Y sigme en mis redes sociales. Y unte en vuestro grupo de Wazeb. SIDC's KTEMANDEmos un saludo en la siguiente noticias comparte los videos y los 5 primeros saldrán en el próximo video. Gracias por ver Wazeb y Tengas un hermoso día.